Quiero aprovechar estos breves minutos para invitar a toda la juventud de Venezuela a todo, todo el pueblo de Venezuela, mujeres, hombres, trabajadores mañana miércoles primero de febrero, cumple 200 años esa gran gloria de la historia de Venezuela, el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora 200 años de historia Los invito, bueno, hay homenaje en todas las plazas del país expresiones cívico-militares en todos los estados, municipios, parroquias vamos a izar la bandera patria en edificios, en casas, apartamentos, barrios cancha, la bandera patria que tomar y retomar ese orgullo de tener la bandera patria, el tricolor en homenaje a Zamora va a haber un desfile cívico-militar extraordinario se han preparado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular para rendirle homenaje con amor, con admiración, con respeto como se debe actuar con los grandes próceres, con los grandes líderes 200 años de poca cosa hay bastante documentos, historiografías sobre Ezequiel Zamora yo recomiendo también esta revista va a circular mañana en la prensa para que la busquen en el correo de Lorinoco, pero tiene que circular en todo el país y debemos buscar, Ernesto, camarada que miles de estas revistas lleguen a las escuelas lleguen a los liceos lleguen a los CLAP lleguen a la familia la historia gloriosa del general, del pueblo soberano ese título se lo dio el pueblo hombre honesto como ningún otro hombre puro como ningún otro hombre ejemplo hijo del capitán Alejandro Zamora capitán del ejército de Bolívar que murió en combate en la batalla de Carabobo, Naguarapa que sangre tenía Alejandrito cuando nació nació en 1817 ya el papá cogía el camino de la guerra hijo de una mujer extraordinaria de la historia extraordinaria tendríamos que elevar el reconocimiento público de Paula Correa mujer llena de valentía de dignidad que luchó por nuestra patria y luchó por su hijo y por la causa justa que representó Ezequiel Zamora que clase de madre tuvo Ezequiel Zamora en Paula Correa padre y madre, ejemplo y él desde temprano pues ya en 1846 encabezó la primera gran insurrección campesina popular nacional de Venezuela le tocó encabezarla a él y en 1848 victorioso le tocó traer preso y esposado en un caballo desde el occidente del país a Paez y el pueblo le pedía que lo fusilara y él respetó las reglas de juego las reglas de la guerra y llevó a Paez preso a Puerto Cabello fue y de Puerto Cabello lo trajeron a La Guaira rechazado por un pueblo entero Paez fue la primera guerra en que participó a caballo y se hizo líder popular líder del partido liberal de las corrientes populares revolucionarias y él lo decía como le recuerda Elías Agua en un artículo muy bueno publicado el domingo pasado Elías Agua lo recomiendo en su lectura ahora lo voy a retuitear él decía que había que levantar de nuevo las banderas de Bolívar fue el continuador directo en la historia del siglo XIX de la causa bolivariana y expresó al pueblo traicionado que consiguió un líder que lo pusiera de pie nuevamente Ezequiel Zamora fue preso fue condenado a muerte milagrosamente salvó su vida y luego bueno al transcurrir del tiempo vino la gran insurrección de 1859 algunas personas se preguntan busquen ustedes el escudo de Venezuela yo digo todo esto para que la gente valorice y revalorice el papel de Ezequiel Zamora y la guerra federal porque hemos visto unas declaraciones más que infamen unas declaraciones que expresan la locura de odio oligarca que un diputado un esperpento diputado que anda por ahí señor Ramos lo hiciera hoy sobre nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora nunca nadie se atrevió a expresarse de esa manera de un prócer de un líder de la patria inclusive las críticas históricas que el comandante Chávez y el chavismo le hemos hecho a la figura de José Antonio Páez siempre reconocen su valor en el primer país como dijo Adán Chávez en Mucurita si de la guerra federal criticamos a Crisóstomo Falcón siempre lo hacemos reconociendo su figura histórica pero siempre bajo un respeto absoluto nunca nadie en este país se había referido como se refirió este esperpento no es un ser humano esta locura llamada Ramos Aluc de nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora yo llamo a todo el país a salir a repudiar las declaraciones que ha hecho el diputado Ramos Aluc y a defender la figura histórica de Ezequiel Zamora llamo al pueblo ustedes se han preguntado aquí tengo por favor camarógrafo si yo les dijera a ustedes el escudo de la patria desde hace mucho tiempo tiene dos fechas históricas este escudo que tiene ahora un caballo libre que lo liberó ustedes saben quién ¿verdad? tiene una fecha 19 de abril 1810 todo el mundo sabe que pasó el 19 de abril de 1810 fue el grito de independencia primer grito de independencia en Caracas seguir el ejemplo que Caracas dio todo el mundo sabe celebramos bicentenario hace unos años atrás con nuestro comandante y hay una segunda fecha 20 de febrero de 1859 yo haría una pregunta ¿quién sabe qué ocurrió el 20 de febrero de 1859 y por qué desde hace muchos años del siglo pasado esa fecha es la segunda fecha más importante de la historia de Venezuela? pregunto ustedes saben por qué queridos compatriotas que nos escuchan por Facebook Live Periscope y vía streaming por Twitter y en cadena nacional de radio y televisión ustedes saben por qué el 20 de febrero de 1859 es la segunda fecha más importante de la historia de la fundación de nuestra patria porque fue el día que inició la insurrección campesina nacional de la guerra de la federación dirigida por el gran Ezequiel Zamora es la segunda fecha más importante reconocida así por la historia de Venezuela vamos a grabárnosla 20 de febrero de 1859 y Zamora condujo el ejército del pueblo el ejército popular en el año 59 del siglo 19 lo condujo todo ese año él personalmente al frente de la batalla hasta aquel glorioso 10 de diciembre de 1859 en que en el campo de Santinés allí en Barina hoy Barina ayer Estado Zamora antes era el gran Estado Zamora Ezequiel Zamora derrotó para siempre a la oligarquía venezolana quien se fue con sus cañones y sus millones y sus apellidotes hasta Santinés y mordió el polvo de la derrota para siempre nunca en Venezuela desde esa época pudo gobernar un apellido oligarca ustedes se preguntarán por qué de dónde viene el espíritu solidario igualitario afable justo de los venezolanos y las venezolanas de dónde viene de Zamora del 20 de febrero de 1859 de la tradición zamorana o como dice padrino zamorista de ahí viene ahí quedamos marcados para siempre como un pueblo igualitario aquí se le dejó decir sí su merced sí su señor sí su patrón aquí a nadie se le dice patroncito ni patrón ni señorito ni señorón se acabó aquí somos todos ciudadanos y ciudadanas si Bolívar nos dio la independencia y la dignidad nacional y la identidad suramericana y nuestra americana Zamora nos dio el sentido de dignidad e igualdad frente a la oligarquía nadie es superior al pueblo eso está en nuestra sangre por Zamora por más nadie en la historia de Venezuela Zamora uno de los gigantes de la historia de Venezuela por eso jamás hubiéramos esperado una afrenta tan grave como la que ha hecho hoy la oligarquía decadente de la derecha venezolana aprendimos a mirar a Zamora con este libro tiempos de Sequel Zamora de Federico Brito Figueroa que hay que reeditar un millón de veces y conozca y leer extraordinario trabajo más completo creo yo que se ha hecho de Zamora en todos los tiempos ya niño muy joven aprendimos y luego recorríamos los barrios yo conocí a Erika siendo muy niña en los barrios del 23 de enero de Guarataro dando talleres de Zamora en 1987 88 con Helio Hernández una bibliografía extensa del general en jefe Jacinto Pérez Arcai la guerra federal péndulo histórico bolivariano profesor Ruiz Guevara Zamora en Barina y bueno como le estaba diciendo las ediciones de esta revista extraordinaria memorias extraordinarias también podemos guindarla Ernesto en todas las redes sociales para que todo el mundo tenga acceso en Facebook en Twitter en páginas web Zamora gran esfuerzo de conocimiento de la historia para reconocernos este folleto que debe circular por millones también que hemos sacado de manera especial por los 200 años Ezequiel Zamora líder popular y estratega militar muy completo hecho por el Centro Nacional de la Historia felicidades felicitaciones al Centro Nacional de la Historia al profesor Pedro Calzadilla y a todo ese equipo igualmente este trabajo de Juan Calzadilla Ezequiel Zamora y la tierra de los hombres libres los más puros y hermosos intelectuales historiadores del país han investigado y han escrito glorias elogiosas siempre de nuestro Ezequiel Zamora sólo la oligarquía rancia derrotada por Zamora se atrevió a blasfemar a insultarlo no le quedaba otra palabra Zamora recogió al pueblo irredento ese que se fue primero detrás de Move luego con Páez y luego con Bolívar y Zamora lo encontró en los caminos traicionados pobres despojados de sus tierras porque Páez le quitó la tierra a los soldados y a los oficiales que vinieron victoriosos de Ayacucho y de Junín los despojó ¿quieren verlos? están invitados mañana a las 8 de la noche Ernesto ¿qué dices tú? ¿a qué hora es la serie del Caribe? después del juego de Venezuela ¿qué hora es? bueno mañana a las 8 de la noche en cadena nacional y en todas las redes sociales todos vamos a conectarnos en todas nuestras cuentas de Facebook de Twitter de todos los vías que podamos transmitir de redes sociales para el mundo vamos a transmitir la película hecha en Venezuela extraordinaria majestuosa sobre la vida de Ezequiel Zamora para que la compartamos en familia el gran reivindicador de Zamora ¿quién fue? Hugo Chávez la operación del 4 de febrero de rebelión antiimperialista y antioligárquica llevaba el nombre de operación Ezequiel Zamora y fue un gran estudioso admirador de Zamora y todo lo que hemos creado ha sido inspirado en su pensamiento Zamora es el que trae la democracia social a Venezuela el concepto de democracia directa democracia popular Zamora el concepto de lucha contra la oligarquía terrateniente y la tierra para quien la trabaja y la democracia económica Zamora el concepto de igualdad social económica política Zamora Zamora porque él la vivió y nuestro comandante Chávez bueno lo reivindicó hemos encontrado una joya Adán ya Ernesto te dijo una persona muy de una familia muy querida Marisela Boada la recuerdo la saludo desde aquí y a su madre siempre íbamos a su casa una vez casi nos agarran presos por culpa de Freddy Bernal nos estaban buscando año 97 de tantas persecuciones que nos hicieron a nosotros y los cuerpos represivos llegaron un minuto un minuto después que salimos de la casa de Marisela yo me acuerdo que Freddy y Silvia estábamos juntos llegamos ahí y bueno llegamos a rápidamente algo a llevar un mensaje y entonces nos ofrecieron comida y un café yo le dije vámonos 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 no 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 y los empujé y los metí dentro del carro y yo salí manejando como que alguien me avisaba ¿verdad? y un minuto bueno después nos capturaron una semana después porque nos descuidamos nos capturaron en la avenida Libertador cerca de donde queda el Zambil ahora por culpa de Silvia y aquí está mira hoy nos trajo este regalo que han atesorado la familia Boada una pintura hecha directamente por el comandante Hugo Chávez sobre el general del pueblo Ezequiel Zamora miren que belleza año 91 1991 991 abre la toma un poquito abre la toma ahí ahí aquí miren las consignas del movimiento popular revolucionario liderado por Zamora tierras y hombres libres Nahuara dirigimos ahora tierra y hombres y mujeres libres elección popular la democracia directa y Ramos Aluc escucha horror a la oligarquía horror a ti Ramos Aluc horror a ti bandido filtrafa un trabajo extraordinario de verdad hecho por la magia creadora de ese artista que fue y es nuestro maestro para siempre Hugo Chávez Frías por lo pongan el cuadro vale para que me ponen a mi pongan el cuadro este cuadro es un valor histórico tiene como todo lo del comandante Chávez sus cartas documentos escritos fotografías pinturas todo eso es patrimonio Adán patrimonio de la patria patrimonio de la nación es historia viva verdaderamente es admirable este cuadro mira la calidad de su definición así era Chávez mira año 91 en los albores de la insurrección zamorana y bolivariana del 4 de febrero que cumple 25 años el próximo sábado y conmemoraremos con el pueblo y la fuerza armada en la calle unión cilicomunitar zamorana bolivariana y chavista como dice el himno mañana vamos a cantar el himno de la federación el cielo encapotado anuncia tempestad y el sol tras las nubes pierde su claridad oligarcas temblad viva la libertad el sol se cantó en todos los campos y ciudades y ahora hay que cantarlo en los liceos en los barrios en los clap en las comunas en las universidades en las calles en los cuarteles mañana temprano a cantar a cantar oligarcas temblad que viva la libertad una estrofa la estrofa cuarta dice las tropas de Zamora al toque de Clarín derrotan las brigadas del godo malandrín el godo malandrín este esto no se puede quedar así tiene que haber justicia constitucional justicia con esta ofensa grave a uno de los símbolos de los valores de la nacionalidad no se puede quedar así no que el viejito es loco loco pero tiene que ir preso caballero loco pa loco loco y medio pa loco loco y medio malandrín que es este godo y más adelante dice avivan las candelas el viento barinés el sol de la victoria alumbra en Santa Inés alumbra el sol de la victoria no se indigna cuando se meten como que se meten con el padre de uno su abuelo con un familiar algo más que eso inclusive son con los valores de la patria vale como en estos días el vicepresidente de Colombia ahora se quedó calladito no ha chistado metiéndose con la identidad y el gentilicio de Venezuela y persiguiendo de manera xenofóbica a un noble pueblo al que le deben ellos la libertad ustedes se la deben porque la oligarquía bogotana no tuvo las que te conté para lograr la libertad tuvo que ir el ejército del llano comandado por Bolívar para darle la libertad esa es la verdad duélale a quien le duela nosotros con la verdad ni ofendo ni temo como siempre nos dice el gran caudillo de la banda oriental del Uruguay José Gervasio Artigas otro de los grandes libertadores nuestros